Tras las últimas declaraciones que ha dejado Helmut Marko donde la verdad no ve que Checo sea lo suficiente para continuar al lado de Max Verstappen La visión de Helmut Marko hace aproximadamente unas dos temporadas es ver a Checo Pérez por fuera del equipo de las bebidas energéticas Ante esto y todos los rumores que se han dado ha salido a dejar Marko unas declaraciones que las vamos a citar Que es lo que ha dejado para Formula1Design.com donde revela el nombre del piloto que él ve como el reemplazo de Sergio Pérez Y puede ser el compañero de Max Verstappen Primeramente habla porque cambiaría a Checo y dice Sabemos que Pérez tiene fluctuaciones especialmente cuando el coche se modifica con poca antelación Necesita más tiempo para adaptarse Aquí asimila lo que viene mostrando el factor McLaren con sus dos pilotos y lo que viene pasando con Red Bull También dice en cuanto al reemplazo de Checo Pérez Zunoda es un candidato para conducir junto a Max en 2025 Las carreras restantes de esta temporada decidirán cómo serán nuestras parejas de piloto para el año que viene Es lo que primeramente ha dicho y en comparación a todo lo que se ha dado ha dejado entrever la siguiente información Sebastián Vettel, Max Verstappen y Daniel Richardo son solo tres ejemplos Los demás siguen siendo ahora esta filosofía Mercedes le está dando la oportunidad a Kimi Antonelli Haas le está dando la oportunidad a Oliverman Y Williams le está dando la oportunidad a Franco Colapinto Y parece indicar que Audi se la dará a Mick Schumacher Pero la verdad las declaraciones de Marco tienen muy poca coherencia Y más después de que el mismo Red Bull ha confirmado que ellos se han equivocado en darle un auto a Sergio Pérez Lo mismo que a Max Verstappen Lo mismo que a Max Verstappen